... ...en octubre de 1660 se consagró la nueva Catedral de Jaén... ...la actual Catedral... ...y se bendijo, se consagró también evidentemente el altar mayor... ...donde a partir de entonces se empezó a celebrar la Santa Misa... ...sin embargo ese altar mayor no es el que ustedes pueden contemplar... ...el actual, este altar es posterior... ...junto con el ostensorio o manifestador para la exposición del Santísimo... ...responde a un proyecto y a la decidida voluntad del Obispo de Jaén... ...don Agustín Rubín de Ceballos que... ...en 1790 escribió una carta pastoral... ...ordenando que en todas las diócesis, en todas las iglesias del Obispado de Jaén... ...hubiese un nuevo altar remozado, renovado junto con el ostensorio... ...para centrar la piedad de los fieles en la Eucaristía... ...entraba a esa medida dentro de la política religiosa del regalismo borbónico... ...del reinado de Carlos III y principio de Carlos IV... ...donde se pretendía eliminar pues... ...lo que se consideraban adherencias ilegítimas de la piedad barroca... ...y centrar la espiritualidad de los fieles únicamente en la Eucaristía... ...el Obispo daba ejemplo, costeando él a sus expensas... ...el nuevo altar mayor con el ostensorio... ...que encargó a algunos artistas de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en Madrid... ...puesto que allí era donde él residía por su cargo de inquisidor general... ...el diseño es de Pedro Arnal y las figuras, las bellas figuras de los ángeles... ...que sostienen el ostensorio y el manifestador son de Juan de Adán... ...los bronces son de Felipe Atichati... ...en los bronces encontramos decoración de tipo vegetal... ...ornamental, floral y también algunos elementos simbólicos relativos a la Eucaristía... ...como es precisamente el pelícano abriéndose el pecho con el pico para dar... ...alimento a sus polluelos con su propia sangre... ...que era desde los inicios del cristianismo una imagen alegórica... ...de Cristo y de la Eucaristía que nos alimenta con su propia sangre... ...la renovación litúrgica propuesta por el Vaticano II... ...evidentemente impuso la construcción de un nuevo altar mayor... ...pero todavía sigue en el presbiterio de la Catedral de Jaén... ...el que se construyó a partir de 1790... ...como ejemplo de la voluntad decidida de algo que es fundamental... ...y casi podríamos decir innegociable que es... ...la centralidad de la Eucaristía en la vida cristiana. ¡Gracias!